El chino Antrax, fue el creador y jefe de los Antrax dicha célula delictiva que opera en la capital sinaloense para el cartel de Sinaloa. Según la PGR, dentro del organigrama criminal, el segundo al mando era el llamado Sargento Fénix de los Antrax, como jefe de sicarios. Mientras que el grupo de sicarios de los Antrax era conocido a través de redes sociales y en canciones, la Secretaría de la Defensa Nacional identificaba a René Velázquez, conocido como el Sargento Fénix, el Gato Negro o el Talibán. Detenido por el ejército en el 2008, pero quien logró escapar del penal de Culiacán en el 2014, como líder del temido grupo. Investigaciones de inteligencia del gobierno federal colocaban como segundo en importancia en el grupo los Antrax, brazo armado del cartel de Sinaloa, al Sargento Fénix. Fue el capo Ismael el Mayo Zambada quien lo dio a conocer al publicar una foto de una persona de barba y el título, el Sargento Fénix, el del virus del R, viene con nosotros. Desde un principio se integró al equipo del chino Antrax como cualquier otro, pero su gran eficiencia en el ataque y su alto nivel de violencia y táctica, logró que llegara a un puesto importante dentro de la organización. Mano derecha del chino junto con el Cheyo. Le brindaron su apoyo en todo. En una ocasión, el día que el Sargento fue detenido en el 2008, se encontraba con el chino Antrax y un grupo de sicarios, quienes escaparon gracias al Sargento ya que este salió de donde se encontraban con una granada en cada mano retando a las fuerzas federales. Una vez que el chino Antrax escapó el Sargento Fénix se entregó. Finalmente el Sargento Fénix murió manos del Ejército Mexicano la madrugada del 30 de octubre del 2016 en manos del Ejército Mexicano en la capital sinaloense, junto con algunos de sus pistoleros. El Mayo Zamavada lo entregó. No solo se inscribe en la cacería por la emboscada al convoy militar sino como parte de la rivalidad que existe entre las facciones en pugna de la organización criminal sinaloense. En las pilas del cártel no creen que el choque entre soldados y los pistoleros de El Cali y el Sargento Fénix haya sido obra de inteligencia militar. Los Uplows están a la orden del día en un escenario en donde las células de sicarios trataban de deslindarse de una emboscada a soldados, mientras que los hijos del Chapo ponen los decomisos. El Mayo Zamavada por lo pronto ya puso los muertos. Desde la captura de su líder, José Rodrigo Arech y Gagamboa, el chino Antrax, así como de otros integrantes de la célula, los Antrax habían pasado a un bajo perfil en Culiacán, luego de la exposición mediática a raíz de la extradición de quien fuera guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Más tarde sobrevendría la detención en Culiacán de su operador financiero, Rafael Guadalupe Félix Núñez, el changuito Antrax. El clan sumó otras tantas bajas. Tras la caída de Joaquín Guzmán Loera el Mazatlán, el grupo cuyo control asumió Iván Archibaldo Guzmán Salazar pronto entró en discordia con los Antrax, y así se reflejó en bajas de uno y otro bando en la guerra callejera por el narcomenudeo. En el mundo de Lampa Culici se decía que entre Iván Archibaldo y el chino Antrax había surgido una enemistad a causa de un desencuentro en un antro, pero el punto álgido de la confrontación fue el atentado que sufriera el Cali el Mayo responsabilizaría al mayor de los menores, lo que obligó a un distanciamiento definitivo, y un constante recelo entre las organizaciones que conforman el cártel. Por mucho, los Antrax se han convertido en la célula más golpeada y más mediática de Zambada, cuando sus líderes abandonaron el anonimato para incursionar en las redes sociales lo mismo que los hijos del capo de El Álamo, El Salado. Aún así, fuentes del ejército señalan que los choques con otras células pueden seguir suscitándose en la zona centro, en tanto no concluyan las pesquisas de la emboscada. Al, Cali, lo habían baleado días antes del plagio de los chapitos en Puerto Vallarta. El fin del sargento Félix. En el número 1948 de la calle Miguel Hidalgo en la Colonia Aurora era habitual ver llegar gente armada y escuchar el escándalo de la fiesta. Según fuentes extraoficiales, ahí vivía el Cholo Pecas o el italiano, uno de los integrantes del grupo criminal. A la célula de sicarios de los Antrax, la Sedena no la había involucrado en los acontecimientos del viernes 30 de septiembre, en donde el ejército perdió a cinco de sus soldados y diez más resultaron heridos. El bajo perfil de sus miembros llevaba meses. Pero la madrugada del 30 de octubre, la fiesta llamó la atención de los militares que patrullaban la zona, según el informe oficial de la milicia, aunque otras versiones señalan que fueron guiados por un pitazo en el sentido de que en dicho sector había gente armada. Policías que patrullaban el sector señalaron que fue a las 3.30 horas en que se escucharon los primeros balazos, al poco, se desató el infierno sobre la Hidalgo, entre Alejandro Quijano y Estaban Flores, a pocas cuadras de la Avenida Revolución. Sin embargo testimonios recabados de los vecinos indicaron que fue pasadas las 11 la noche cuando se escucharon las primeras detonaciones. Los cuerno de chivo y los fusiles Várez del ejército escugieron el plomo. Los ocupantes de una Toyota Teco Hume color rojo, blindada trataron de escapar del cerco militar. Otros intentaron huir a través de los techos de casas vecinas. Un informe extraoficial señala que a través de los radios de comunicación de la organización criminal pidió apoyo y refuerzos el sargento Fénix, quien no se encontraba en la vivienda de la Hidalgo cuando inició la balacera con los soldados. Precisa la fuente que el sargento Fénix se encontraba en la colonia Guadalupe y en su intento de desviar la atención del ejército descargó varios tiros al aire con su arma. Sin embargo al no lograr su cometido optó por ir a la zona del enfrentamiento a rescatar a sus compañeros. Arribó a la escena del tiroteo a bordo de una camioneta Mazda CX-5, color blanco, la cual quedó atravesada en el camellón del Boulevard Hidalgo con las puertas abiertas y el motor encendido. Sin embargo en las fotos el cadáver de el Fénix aparece en la parte trasera de una camioneta Toyota, color tinto, que estaba blindada y donde además estaba el cadáver de uno de sus pistoleros. Lo que sugiere que la escena fue alterada por el ejército. De acuerdo al informe oficial, la balacera duró cerca de 15 minutos, tiempo en que los habitantes del barrio sufrieron el terror del enfrentamiento. Cuando agentes preventivos llegaron a querer prestar apoyo, los militares brindaban los primeros auxilios a los tres hombres lesionados. Le dijeron que se retiraran a la orilla, pues ya tenían bajo control la situación. De nuevo, como parte de su estrategia, la milicia filtró un video en donde los soldados atienden a los sicarios lesionados en la refriega, y en donde todo el tiempo se les ve solícitos y prestos a atender con quienes se enfrentaron, como sucedió con Julio Oscar Ortiz Vega, el Kevin. Al amanecer del domingo corrió como reguero de pólvora la inequívoca noticia de que René Velázquez Valenzuela, el sargento Fénix o el talibano El Gato Negro Apodos con el que era conocido era uno de los sicarios abatidos, pues su cabeza rapada y su larga barba lo delataron enseguida. Los otros dos ántrax muertos fueron Gilberto Alejandro Cimental Castañeda, el tilín, y Jesús Rogelio Martínez Armenta, el chullo. Entre los heridos estaban José Carlos López Alaniz, el Cali, a quien el Mayo Zambada puso en sustitución del chino, Juan Carlos Aristegui Murillo, el Toto, y Jesús Javier Gómez Armenta. Internados en el Hospital General, el Toto y Gómez Armenta fueron dados de alta a los tres días. El Cali fue el más grave. Los detenidos que resultaron ilesos son Abelardo Salazar, el 90, Jesús Manuel Ibarra Chávez, el Niñor, y Carlos Mesa González, el Carnillos. Todos fueron puestos a disposición de la PGR. De acuerdo con fuentes extraoficiales, a José Carlos López Alaniz ya había resultado baleado meses atrás, al menos una semana antes de que los hijos del Chapo Guzmán fueran secuestrados en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco. Los datos sobre el atentado señalan que no fue de gravedad, pero por el hecho el Mayo Zambada responsabilizó a Iván Archibaldo Guzmán, lo que provocó recelo del Capo de El Salado hacia los llamados menores. Sin embargo, ello no impidió que durante el plagio en Jalisco, Zambada García fuera factor para que las cosas no se salieran de control. Del Cali poco se sabe, los pocos datos que se cuentan sobre él es que fue escalando en el sicariato de los Zambada hasta ocupar el liderazgo que el chino Antrax y el Changuito dejaron tras ser detenidos, el primero en Holanda y el segundo en la colonia 10 de Mayo de la capital sinaloense. Fungía se sabe como escolta de Ismael Zambada Sikairos, mejor conocido como el Mayito Flaco. El Fénix tenía libertad preparatoria. En las fotografías que desde hace años circulan en redes sociales se le podía ver con fusiles de grueso calibre, barbado, con boina a lo Che Guevara y muy a lo fashion en el vestir. Por su apodo de El Talibán también se le llegó a ver retratado con turbante estilo musulmán. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el sargento Fénix ingresó en el año 2010 al penal de Aguaruto por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea. Sobre su detención no se publicó nada. De ello habló un narcocorrido titulado El rescate del chino de los nuevos rebeldes, que advierte en que el jefe del grupo fue rescatado por René Velázquez, que terminó entregándose al Ejército. La ficha sinaléctica de su estancia en la penitenciaría estatal indica que fue el 22 de agosto de 2014 cuando Velázquez Valenzuela obtuvo la libertad preparatoria, ordenada por la juez tercero de distrito Alba Loreña Galavís Ramírez. En varios medios se manejó que se había fugado, pero de acuerdo con la SSP, en realidad el sargento Fénix cumplió una parte de su sentencia en prisión, y de acuerdo con la ley, la libertad preparatoria se obtiene por la buena conducta y rehabilitación manifestada. Desde el módulo 5 en el que estaba internado, René Velázquez acostumbraba a controlar una parte del penal de Aguaruto, en una foto publicada se le observa caminar a un lado de la barda perimetral acompañado de sus hombres. Además, solía subir imágenes de su vida cotidiana en la red social Instagram, en donde aparecía fumando un buen porro de marihuana, jugando con un pequeño mapache que tenían de mascota o con sus amigos que acudían al Secyude a visitarlo en su lujosa barraca, como el Roque Antrax, ejecutado en febrero de 2012 en Culiacán.